¡Hombre tío! ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue el septiembre? Hombre, me fue bien el curso me expulsaron del colegio ¡No jodas! ¿Cómo es que te expulsaron? Sí, porque, a ver, yo no sé si cosa mía o de los profes pero a mí me dijo el profes que yo hiciese una suma la que yo quisiese, es decir yo cogí y la primera que se me vio en la tabla fue con los dedos de la mano, los dedos de los pies con los cojones y la polla todos suman 23 ¿Es cierto? ¡Es cierto! Es una suma, ¿no? Es que la educación en España es que ya no lo querrán los profesores es que, fíjate, se ofenden por cualquier tontería, y sin embargo los niños le meten un treo, tía, así, ¡ay, coño! y no dicen nada, y no dicen nada que ahí es como, puto, tú lo puedes hacer, eh Sí, eso me pasó a mí, yo cogí a mi profesora y en vez de eso le cogí el pelo y dije ¡Zorra! y fueron cosas así y no sé Pero es que a una profesora no se la coge y se dice ¡Zorra! ¿Cómo que no? Como que no, se le coge de aquí, se le mete un rodillazo y entonces, entonces ya se dice ¡Ah! Yo, yo creía que era, se, se cogía de aquí ¡No! ¡De ahí no me coge! ¡De ahí no me coge! ¡No 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 me coge! Se cogía de ahí y decía ¡Perdona si me he pasado! ¡Ja, ja, ja! Que, por lo que me tira no encuentra, me he pasado, pero a mi profesor le di más fuerte ¡Tranquilo! Ya madre puta, pégame, ¡Azáltame! ¡Mmm, tonta! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Ja, ja, ja, ja! Nada, y hablando de todo, ¿cómo te fue con tu amigo este maricón? Pues, pues no sé, últimamente no lo veo mucho ¿Y eso? Creo que está con tu padre No estoy seguro, ¿eh? Yo es que estas cosas no te las quiero decir porque sé que lo sensible que eres Pero... Pero quiero estar con tu padre Una lágrima rueda de la moflilla Además creo que tu padre es Darth Vader No estoy seguro, pero creo que tu padre es Darth Vader Yo creo que el tuyo es de Michelin, pero bueno, vamos a dejarla ahí ¿El de Michelin? Sí, puede ser Puede ser, ¿no? Puede ser O el elagón perdido Elagón perdido No, ese más bien eres tú No, no se lo cuenta de esta manera Tu madre es el elagón perdida ¡Ja, ja, ja, ja! Mi madre es la zorra perdida, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Y hablando de todo, tú... ¿Mi problema es ser de lo mío? Sí, eso de... ¿Eyaculador Predecos? Me operaron... Pericos Es una operación y punto Fíjate, ahora soy una mujer ¿Que no la aparento? No la aparento, pero soy una mujer Fóllatela Sí, sí, sí Hombre Así a ojos más grande que la mía Nada de mujer En fin En fin En mi DNI pone que soy mujer ¿Cómo te llamas? ¿Enriqueta? O... ¿De toda la vida es Jesuda? O... O Vanessa Va a poner coño en la mesa Así... No... Si hay que tener una de puta 30 segundos Uno de los mejores Sin duda, sin duda Marena ¿Te gusta Marena? Te ponés en la mesa Vamos Aiiii... No pongas mal a contar No... No... A... A... No puedo hablar ni bien Pero... No puedo hablar ni bien No puedo hablar ni bien Bueno... ¡Hala! ¡Nos vemos! ¡Adiós!